La idea era intentar romper un poquito la típica rueda de prensa y de alguna manera, ya que colaboramos desde hace más de 5 años con el equipo, tener hoy aquí en nuestras instalaciones de Domingo Alonso Servicio en Las Palmas, tener una especie de pequeño torneo entre una selección de empleados del grupo y una selección del propio equipo del Hotel Cantur. La idea no era más que dar un pequeño espectáculo para, de momento, para el próximo, para este quinto torneo que tenemos en Las Palmas del ciudad de Las Palmas del Volkswagen y para presentar precisamente el torneo del Marichal contra el Hotel Cantur. Nosotros encantados de hacer nuestras instalaciones y de siempre prestar algún momento de nuestro tiempo para un espectáculo de este tipo. Gracias. 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 Gracias.